Se nota que Moncayola no es rematador, Nato, porque ese balón es... David Graciá, gol. Gol, 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 gol. Sí, 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 se ha de rematar. Eso sí, se ha de rematar. Gol. ¡De Osasuna! ¡Qué golazo! ¡De un extraordinario Osasuna! El córner que bota Quique Barja. Al segundo palo y allí aparece uno de los mejores rematadores a balón parado del fútbol español. Se llama David García. Es el 5 de Osasuna que de remate cruzado con la cabeza el balón toca en el palo derecho y se cuela en la portería. De Bono, 18 del primer tiempo. Se adelanta Osasuna. Sevilla 0, Osasuna 1. Va a ganar el salto limpio. Suso para Navas. Navas para Oliver Torres. Atentísimo. Saliendo desde atrás. Brasana para cortar. Pero sigue el ataque del Sevilla. Sigue Quique Barja tumbado. El balón que pone ya Pape Gueye al área. Saca bien el balón. Osasuna de nuevo. La pelota le cae a Kutel. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Bueno, bueno, bueno. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. El Sevilla, pero qué especialista en zambombazos, en rayazos, en derechazos. Balón que recoge Demari Agudel en la frontal del área. No se lo piensa. no coge ni mucha carrea, golpea de derecha, durísimo, arriba con una potencia descomunal y empata el partido para el Sevilla, en el 17 del segundo tiempo, golazo, otro más de Cudel, Sevilla 1, Osas 1 a 1. El balón entra por el centro de la portería, yo ni le culpo a Hitor, que evidentemente la puede parar porque si está por el centro, pero es que viene de la parte que es Fernando, que se incorpora al centro de campo ofensivamente y defensivamente, se mete, pero tiene... ¡Barja, Quique! ¡Uy, qué error de Monogol! ¡Gol, gol, gol, gol de Osas 1! Lo da el colegiado, duda o no duda, es gol, ha entrado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Yo creo que no lo tiene ni claro. ¡De Osas 1! Es que la jugada ha seguido. El centro de Quique Barja, el balón queda suelto después de que lo toque Quique García, sale horrible Bono, creo que la pelota le llega a tocar a Aymar Oroz y el balón va hacia la portería, se cuela lentamente lo suficiente. Fernando con la chepa. Entrando, es Fernando al final, el que golpea adelante, Daimar Oroz, por tanto es gol, en propia puerta de Fernando, 22 de la segunda mitad, marca Osasuna, Fernando en propia puerta, Sevilla 1, Osasuna 2. Con todas las que ha tenido Osasuna, ha metido una cosa así para también buscar un poco en el guión que está el partido, el coger contra necesita un tipo rápido. Uy que pierde la pelota Osasuna, Nesir, 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 que gol. ¡Qué gol, qué gol, qué gol de Nesir! Gol, 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 gol. ¡Gol del Sevilla! Decían que no tenía técnica, que no era capaz de hacer un recorte en velocidad, pero qué genialidad se ha sacado, Nesir en una carrera hacia la portería. un recorte por la espalda con la pierna izquierda para luego definir perfectamente ante la salida de Aitor y empatar de nuevo el partido es un golazo, sí de Josep Benesini 33 del segundo tiempo Sevilla 2, Osas 1-2 tiene dos defensas encima está apretando, está metiéndole mucho ritmo, hay mucha intensidad y hay que ser muy preciso en todas esas se va Abde, mano a mano Abde, dentro del área Abde, que gol, 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 gol gol, gol, gol 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 de Osas 1 claro que había espacios morientes, el balón le cae a Abde al marroquí que se mete en el área que mide la medio salida de Bono y de disparo cruzado potente perfecto vuelve a adelantar a Osas 1 en el marcador marca Abde el tercero para Osas 1 39 y medio segunda mitad Sevilla 2 Osas 1-3 rompe ni anzula posida